Módulo académico de aprendizaje enseñando el relacionamiento empático El módulo enseñando el relacionamiento empático es un curso de formación docente que enseña al docente de la institución universitaria Pascual Bravo a planear y gestionar la unidad de competencia transversal de relacionamiento en su ejercicio docente. En la institución esta competencia desarrollan estudiantes y docentes la capacidad de construir relaciones empáticas consigo mismo, con otros, con múltiples culturas, con diversos saberes y experiencias, con la naturaleza. Los docentes de la institución tienen un compromiso en la formación de esta competencia de relacionamiento desde sus asignaturas, un compromiso para desarrollar en ellos mismos esta competencia, la cual parte de la habilidad de autorrelacionamiento. También se encuentran diversos estudios a nivel mundial que comprueban que el éxito en el aprendizaje de los estudiantes depende en gran medida de la relación que se construye entre los estudiantes y sus docentes. Por esta razón, los docentes también deben formarse en esta competencia de relacionamiento. El módulo académico de aprendizaje consta de dos unidades. La primera unidad se llama Diseño microcurricular para el relacionamiento, que pondrá en contexto al docente de la institución universitaria Pascual Bravo sobre la competencia institucional de relacionamiento como un componente importante para la formación del perfil pascualino de los estudiantes, con el propósito que integre relacionamiento al diseño curricular de sus asignaturas. La segunda unidad se denomina Didáctica para el relacionamiento, en donde se enseñará al docente de la institución a implementar estrategias didácticas de relacionamiento en el aula para hacer realidad la competencia transversal definida en la institución universitaria Pascual Bravo. Al tomar este curso, usted se sensibilizará hacia saberes y conocimientos sobre relacionamiento humano. Aprenderá a incluir competencias para formar la dimensión del ser en sus estudiantes y hará modificaciones importantes en la planeación de sus asignaturas.